Miguel Ángel Leal Miguel Ángel Leal es un chico de Villarreal. Soy un chico muy sencillo, trabajador, que intenta siempre trabajar duro en las cosas que quiero. Cuando era pequeño, mi sueño es algún día ser jugador de primera división. Siempre ha sido mi sueño llegar a ser futbolista profesional y poder vivir de esta profesión que es lo más bonito que hay, pienso yo. Gröningen ha sido un club que desde el principio ha mostrado mucho interés en mí. Me han mostrado que estaban muy interesados, que me habían estado siguiendo muchos partidos. Yo lo he hablado con mis padres y he visto que era una buena oportunidad de vivir esta experiencia, de ir a un club en primera división además de Holanda, conocer la cultura, la gente, y vivir esta experiencia a un club que tiene mucha historia, un club grande como es el Gröningen. Y antes que ir a otro equipo que no supiera mucho de él, pues digo, Gröningen es una buena oportunidad para, aparte de aprender futbolísticamente, abrir un poco la cabeza y aprender otra cultura y otro país y otro juego diferente a España, que llevo toda la vida allí. Yo del Gröningen sabía que de aquí jugó Luis Suárez, Arjen Robben, Virgil van Dijk y ya está. Sabía que jugadores tan importantes como esos que acabo de mencionar habían jugado en este club y tal. En el campo, a mí la posición que más me gusta es la de lateral derecho, pero puedo jugar de lateral izquierdo, no me importa en qué banda jugar, pero la que más me gusta es lateral derecho. Mis cualidades, soy un jugador rápido, potente, que va muy bien hacia arriba, soy un lateral bastante ofensivo, me gusta mucho llegar a zona de ataque y que también tiene buen golpeo de balón en cuanto a centros y tal. Yo soy un lateral que mantiene su posición en defensa, pero que se incorpora mucho en ataque, es decir, apoyar mucho al equipo en ataque y aportar jugadas de peligro. El estadio ahora, cuando he entrado por el túnel de vestuarios, lo he visto y me ha impresionado. La verdad es que me gusta muchísimo. Es un estadio muy, muy bonito y estoy deseando de jugar aquí ya y verlo lleno de gente, porque el ambiente tiene que ser espectacular en un partido. Sí, yo ahora mismo estoy disponible y listo para jugar cuando el entrenador necesite que juegue. No tengo ninguna lesión de ningún tipo y físicamente estoy bien y preparado. ¡Gracias!